Bienvenidos a Arrancamos los Capitanes, un gusto saludarle, como se lo adelantábamos ya desde hace algunos días, Ricardo Peláez estaba muy cerca de llegar a Cruz Azul, es el nuevo director deportivo de Cruz Azul, será presentado mañana, ayer ya firmó con los celestes y Ricardo Peláez empezará a trabajar con la máquina a partir de mañana. León Lecanda que ha estado pegadito a Cruz Azul, pegadito a Vili Álvarez, pegadito al Yayo, pegadito a Ricardo Peláez y que fue de los que adelantaba también hace algunos días que Ricardo estaba prácticamente arreglado con Cruz Azul. ¿Está en el hotel de concentración o estás donde? Te veo en un hotel, ¿no? Querido León Lecanda, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Ahí están firmando o qué está pasando ahí? Hola Ángel, ¿cómo estás? Un abrazo a todos en los Capitanes. Es una de las posibilidades que aquí se lleve a cabo la firma del contrato entre Ricardo Peláez y la institución de Cruz Azul. Seguramente encabezada por Guillermo y Robin Álvarez. Aunque nos han dicho que también podría llevarse a cabo en la Noria, en otro hotel de la Ciudad de México, en las oficinas corporativas en Gran Sur. Así que tenemos cubiertos varios frentes en ESPN para seguir muy de cerca la noticia. Ha comenzado oficialmente el fútbol de estufa. Ayer yo lo llamaba un Black Monday, ¿no? Con la llegada de Ricardo Peláez a Cruz Azul, con la posible ya muy segura salida de Rodolfo Pizarro a rayados de Monterrey o a Europa, la baja de Antonio Mohamed en rayados de Monterrey, la llegada de Rafa Puente del Río a los Gallos Blancos del Querétaro, etcétera, etcétera. Así que estamos a la espera de eso, ya es oficial, el día de mañana será presentado y una conferencia de prensa entre las nueve y las diez de la mañana para conocer las primeras palabras de Ricardo Peláez, quien por cierto en su perfil de WhatsApp ya puso la foto de Cruz Azul. Sí, sí, es correcto, aquí la sacaremos, la veíamos también ayer, León Lecández, y es curioso porque ahí se reúne la gente que de Cruz Azul en este hotel que está al sur de la Ciudad de México, donde contratan jugadores, donde se reúnen con algún promotor, donde estampan alguna firma de algún directivo, pero es un hecho, ya ayer el Yayo de la Torre, en un comunicado de prensa de Cruz Azul, dio a conocer que le agradecían su trabajo, ya está lo de Ricardo Peláez, y mira, aquí a ver si está la cámara y se puede acercar, esta es la cuenta de Ricardo Peláez, y aquí está ya su escudo de Cruz Azul, antes tenía otro, a ver si la camarita da. León, pues estamos pendientes, se sabe si. Sí. Ricardo Peláez está con Caicinha, o no está con Caicinha, pudiera tener alguna situación en la que Caicinha pudiera salir del equipo, nada de eso se ha dicho. No, Ángel, las primeras reuniones han sido vía telefónica, y tendrán que llevarse a cabo una vez que asuma las funciones de forma inmediata. Ricardo Peláez, lo conocemos bien, es un hombre íntegro, es de una sola pieza, él no ha tomado ninguna decisión en Cruz Azul, hasta no ser oficializado ayer por la noche, y presentado el día de mañana, así que será entonces cuando empiece ya a delimitar con esa primera lista de transferibles que había entregado Pedro Caicinha, por cierto, el comunicado de Cruz Azul no es del todo preciso, en realidad no le han dado las gracias a Eduardo de la Torre por una cuestión de salud, cierto, hace algunos meses fue operado del corazón, se recuperó, le dieron un tiempo, y él regresó a sus funciones, pero estaba ya planeando Yayo de la Torre el próximo torneo, no le habían comunicado que se iba a ir, el viernes pasado se entera por una fuente, no de la directiva Yayo, que iba a dejar la institución, entonces está muy cerca de su familia, no quiso dar declaraciones, no ha querido hablar, no lo va a hacer Yayo de la Torre, no quiere de hecho dar una sola palabra sobre su pasado en Cruz Azul, está dolido por la forma en la que se dio, porque no se entera directamente por la directiva, el domingo damos a conocer que Peláez está a una firma, y es hasta el lunes por la mañana cuando la directiva finalmente, Robin Álvarez, le llama a Eduardo de la Torre para decirle que no va a seguir, así que, eso de la historia de cuestiones de salud, realmente no es tan cierta, mi querido Ángel. Perfecto León, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo, estamos pendientes, bueno León Lecanda. Saludos. Con el informe de Cruz Azul en compañía de Rafael Puente, Roberto Gómez Junco, de Jorge Pietra Santaber. Roberto, es la solución Peláez para Cruz Azul, es la primera, y la otra es que generalmente Ricardo en su espacio como analista en ESPN decía que lo ideal es que empiecen a llegar de arriba y luego los de abajo, y luego los de abajo, es entrenador, jugadores, en fin, ahora no va a pasar así para Ricardo. Es un paso importantísimo, buenas tardes, en la búsqueda de esa solución, por supuesto que es un buen paso, gran paso que da Cruz Azul, Ricardo Peláez reúne por completo el perfil que se requiere para desempeñar esa posición, lo ha demostrado hasta la saciedad, lo ha demostrado con creces, magnífico su trabajo en el América, esto de que de inmediato pone el escudo en el WhatsApp, también te dice lo que ha sido Peláez tradicionalmente, equipo en el que jugaba, se ponía la camiseta de inmediato, y aquí es ahora voy por Cruz Azul y le voy a ayudar con todo, ese es el profesionalismo que lo ha distinguido, pensé en primera instancia, por ejemplo, en Carlos Peña, cuando llega a las chivas, y lo que hace es llorar porque ya no está en el cuando estás en las chivas, aquí Ricardo Peláez sabe lo que es Cruz Azul, y desde el inicio dice, aquí está, y voy con todo para defender ahora el Cruz Azul, poniendo a su servicio toda la capacidad que tiene, que es muchísima, indudable, porque reúne varias facetas, sabe desempeñarse en ese puesto porque entiende lo que es llevarse bien con el futbolista, sacarle el mayor jugo posible, exigiéndolo, tener una buena relación con el técnico, respetando su trabajo de cancha, pero retroalimentándote con él, y también siendo el enlace de la gente de la cancha y de la banca con los de arriba, ¿no? Yo creo que lo dejarán trabajar, porque si no, no hubiera ido, y también creo, como él decía, claro que lo idóneo es llegar de cero y empezar de arriba para que las buenas decisiones vayan permeando, pero en algún momento había que tomar esta decisión, yo sí entiendo que ahora digan, bueno, ya está Caixinha, pero platica con él, ve evaluando su trabajo, y quizá en seis meses ya decidas si es el hombre idóneo para seguir al frente de este proyecto o no, eso a mí no me parece tan mal, porque si no era esperar a que se vaya Caixinha y ya que prescindamos del siguiente técnico, entonces te traigo a ti, tampoco es siempre así, es empezar arriba, claro, pero si ya está algo abajo, al mismo Peláez le corresponderá decidir qué de lo de abajo sirve y qué no. El diagnóstico que tendrá que hacer, ¿no? Rafa, vamos a saludar a Rebeca porque tenemos la encuesta y ahora escuchamos a Rafa y a Jorge Pietrasanta. Rebe, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, preséntanos la la encuesta que tenemos porque después de lo que ayer se dio con la salida de algunos técnicos, con los problemas que tiene Guadalajara, con algunos futbolistas que podrían ir a Monterrey, con el tema de Almeida que pudiera salir de Guadalajara, entonces el trabajo para los directores deportivos ahora será importante, preséntanos la encuesta para que saludemos también a Pietrasanta y a Rafa. Rebe, ¿cómo estás? Con mucho gusto, te saludo Ángel, al resto de la mesa de los capitanes, a ustedes que nos acompañan y justamente ya lo mencionaba Ángel, va a haber muchos cambios en el fútbol mexicano y nosotros les preguntamos en nuestra encuesta del día en arroba ESPN capitanes, ¿qué director técnico tendrá el mayor reto? ¿Quién la tendrá más complicado en el siguiente torneo? El directivo, será Ricardo Peláez con Cruz Azul, Gabriel, Paco Gabriel de Anda con Chivas o Ares de Parga con Pumas, así que participen con nosotros, 54% de ustedes creen que Ares de Parga, ustedes caballeros en la mesa, ¿qué directivo creen que tenga un panorama más complicado de cara a la al próximo torneo de liga? Gracias, está buena la encuesta, va a estar. Bueno, primero hay que diferenciar, no, 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 espérame. Ares de Parga es el presidente del equipo. El caso de Ricardo es director deportivo. Sí. Igual que Paco Gabriel. Paco Gabriel. Son cosas muy diferentes. Sí, es cierto. Entonces, creo que ahí habría que acomodar a otra. Rafa, de Peláez te pregunto y luego si quieres agregar algo de la encuesta que presentamos. ¿Cómo estás? Lo de Peláez es la solución para Cruz Azul. Mira, que sea la solución habrá que ver, ¿no? El tiempo es lo que va a marcar. A mí me parece que es atinado buscar a Ricardo y creo que Ricardo bien lo decía este nuestro compañero. León. León Lecanda, que que es es una persona auténtica. Él desde que vino a a a ESPN, yo creo que nunca dejó de tener en mente la posibilidad de regresar a algún equipo presentándole alguna oferta atractiva. A mí me parece que dentro de todas las posibilidades que se pudieran presentar, que personalmente sé que tuvo por lo menos un par más. Digo, me abstengo de dar el el dato de qué equipo era, pero eran equipos muy diferentes a Cruz Azul. Y yo creo que Cruz Azul, por lo que ha sucedido en Cruz Azul y por lo que Ricardo ha conseguido en su función de director deportivo que lo hizo con América y el periodo que estuvo en la selección, yo creo y siento que es el el exactamente el hombre que necesitaba Cruz Azul. Ahí estoy convencido de que lo que llega a Cruz Azul va a ser sugerido por Ricardo y no propuesto por algún empresario o por todo ese antecedente que sabemos que lo ha venido viviendo Cruz Azul. Por cierto, dicen que Aquino, el que estuvo en Lobos, le interesa a Cruz Azul. La carta pertenece a Monterrey podría ser una de las opciones. Pietra, y lo de Paco Gabriel, de acuerdo a la encuesta que presentamos, lo de Paco Gabriel, con todos los rumores que se han originado de Chivas, que si Vergara se enojó con los líderes de este movimiento cuando no recibieron las primas por el doblete, ¿Quién la tiene más complicada? Definitivamente Paco, Paco Gabriel. Ricardo apenas va a entrar en funciones. Todos entendemos por el perfil que tiene Ricardo y que algunos otros equipos lo lo buscaron para hacerse cargo de la dirección o vicepresidencia deportiva, o como se llame, era, digamos, que el 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 tipo en la ventana con mejor perfil para muchos, para muchos, ¿No? Y el mejor para Cruz Azul, me parece. Va a entrar en funciones apenas. El asunto con Paco Gabriel. ¿Y el listón no está tan alto en Cruz Azul? Está alto porque son muchos años de sequía. Pero todo el mundo ha fracasado, o sea, si tú lo consigues el título. Que de alguna manera. Las cosas la siguen haciendo medio mal, porque ¿Por qué no le avisaron primero a Yayo de la Torre lo de ya no entras en funciones sin necesidad de que se entere por el conducto de la prensa, como nos decía León Lecanda, porque el tema de la salud no va por ahí. Pero lo de Paco Gabriel ya lleva algunas semanas al frente. Llegó y las cosas, digamos, que deportivamente fueron bien en el sentido en que se obtuvo el título de la CONCACAF y pensábamos que podía trabajar tranquilo. Pensando en el mundial de clubes y en algunos otros aspectos deportivos del plantel, pero de inmediato viene el asunto económico, de inmediato viene esto de la que hoy cumple ciento doce años, por cierto, Chivas, de inmediato viene el tema de la salida de de Rodolfo Pizarro, los rumores de la salida de Matías Almeida, y muchas cosas que se le han venido encima y que es un paquetazo el que Paco Gabriel tiene enfrente, y que yo no sé si él puede solventarlo, y con su capacidad puede solventarlo, lo que no sé si vaya a aguantar. Esto es lo que no sabemos si Guadalajara vaya a aguantar, Rafa, porque Pizarro, Alaniz, Cota, Matías Almeida se habla de que pudiera salir. No, 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 lo tiene mucho más complicado Chivas, partiendo de la base. Son diferentes circunstancias para cada directivo. Solo son jugadores mexicanos. Eso ya, ya, ya se ya se te presenta un panorama bastante. Y con el momento peor, Rafa. Claro. Con el momento que está viviendo Chivas, todos estos entre rumores y realidades, peor todavía para. Pero las situaciones de los Paco por el tema económico, ¿No? Que parece que Guadalajara pues tiene este problema de de liquidez. El de Cruz Azul por los títulos. El de Pumas porque no está muy de acuerdo la gente con el trabajo y los refuerzos que han llegado. Son situaciones diferentes, Roberto. O sea, el problema no es el mismo el que tiene Paco que el que tiene pelas que resolver. Bueno, vemos aquí lo de Javier Hernández que sería buenísimo que lo reforzara en el mundial de clubes, ya no digamos que regresara a retirarse con Chivas. Yo la pregunta sí la cambiaría en el planteamiento. Yo diría, después de Francisco Gabriel, ¿Qué dirigente del fútbol mexicano tiene el panorama más complicado de cara a los siguientes torneos? Sí, nada que ver, la problemática con 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 Chivas es es distinta. Lo que saquen Ricardo Peláez con Cruz Azul y Ares de Parga, que está en otra posición, como bien decía Rafa, de presidente, con los Pumas, será ganancia. ¿Contra qué te están comparando? Contra años de de sequías, de escasa cosecha, de 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 fracasos. Chivas, a pesar de los pesares, con Almeida se ha convertido en un equipo triunfador, con fracasos en la liga, pero hace un año con la liga y la copa, los títulos, ahora con el de la de la de la Champions, con otra copa anterior, cinco títulos con Almeida, o sea, si llegas a un equipo que ha ido elevando su nivel de exigencia, no como debería, no al nivel de la América, que sigue siendo el equipo más exigente y por eso gana más cosas, tradicionalmente, ¿no? Las Chivas ahora ya empezamos a ver otra vez ese conformismo de a mí me da la impresión de con que no descendamos, que además ya no hay descenso en dos años, reestructuramos y pelear por el título, bueno, si se da medio casualmente, porque además el generoso sistema de de competencia te lo permite, metiéndote de panzazo y después peleando por por el título, qué bueno, pero pero no es la meta como si es en el América, en el América es vamos por el título y cualquier cosa que que no sea esa será un fracaso. Ahora yo yo creo que la salida de Pizarro desconozco eh los motivos, no lo entiendo. Que la pidió Vergara Rafa porque fue uno de los líderes en el movimiento de los no pagos. Sí, pero Jorge, primero que les pague. Estoy de acuerdo contigo. Sí, y luego y luego que cuestione que un jugador dio la cara. O sea, que tienes que tener sumiso a todo. Estoy de acuerdo, claro. O sea, entonces puro. Y el dinero también. El dinero también le contiene. Claro. Para que no te digan nada. Es es ilógico. Y otro de los puntos que pudiera entenderse es que auténticamente les valga gorro porque no hay descenso. Puede ser, sí. Eso lo hicieron. ¿Sabes qué? Vamos a trabajar, tenemos dos años, son cuatro tordeos, para trabajar sin la problemática que encierra la preocupación del descenso. Nada más que ahí hay un mundial de clubes. A ver, ¿cómo vamos? Sí, en el camino hay un mundial de clubes. No, estoy, estoy de acuerdo, pero para el mundial de. Pero qué vergüenza que piense. El mundial de clubes, yo creo que si lo solicita Chivas, es probable que encuentre la anuencia, el chícharo para para ir de presto. Pero le tiene que pagar. Ahora que regrese a jugar a Chivas el chícharo, sinceramente no. Pero qué mal que Chivas pensara así. Bueno, y qué. Sería en colmo. O sea, querrar la lana, pero también que piense, bueno, no hay descenso, ya me la voy llevando. No, bueno, claro, que está fatal. Un equipo de ese. Como como está fatal. A tu mejor futbolista que lo borres. Espérame, no cubrirles los adeudos. Porque aparte no es que se pusieran quisquillosos los jugadores. ¿Sabes lo que representa? Más de un año de que te deban dos títulos que conseguiste. Que aparte los títulos quieras o no siempre lo tienes apalabrado. Sí. Cuando se abre. Mejor que pensaron que no los iban a llamar. La negociación. Sí, pero podrán pensar. Oye. No, claro, no cumplieron. Estamos. Nada más, nada más rapidito. Cada vez toman más fuerza las redes sociales. De ayer a hoy que se enteraron a través de de ESPN, de algunos otros canales, la de la salida de Rodolfo Pizarro, la gente del Guadalajara. Está enojadísima. 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 No toques. Se está convirtiendo en muy poco tiempo Pizarro en un ídolo, digamos, para el Guadalajara porque con él empezaron los títulos estos últimos. En este momento, Pietra, ya es. Ok. O sea, estoy seguro que el jugador más importante. Rafa, a los ídolos, a los ídolos, no los toques. Sí, no. Ya le tocó, ya les pasó con Ramón Morales, ya les pasó en un momento con el Bofo Bautista, a los ídolos. Osvaldo Sánchez. Osvaldo, no, los toques. De cuando le ofrecieron a Francisco Gabriel el puesto este. Sí. A lo que sucedió dos meses después, al presente. Sí. La situación es muy distinta. Muy distinta. Yo no sé si él vislumbrando todo esto hubiera aceptado de la misma forma, ¿no? O sea, ya llegó a Chivas y resulta que la situación estaba mucho más crítica o mucho más complicada. de lo que yo veía desde afuera. Que no es culpa de él, ¿no? No, para nada. Ay, Vergara le va a decir, lo vendes y lo vendes. No, pues sí. Pero dice Almeida que no, yo no lo quiero vender. Dice Vergara que lo vendes. Aunque ya tiene un título también, es cierto. Sí. Ya en la gestión de Paco Gabriel. Bueno, vámonos con Rebe. Ahora recién llegado, hay un título. Lo del caso de que quiera o no quiera, ahí está lo del gallito. Ahora dicen que lo quieren de regreso. Cuando vendieron al gallito. ¿Ustedes creen que estaba de acuerdo Almeida? No. Pero por supuesto que no. O sea, tú como técnico, sabes que para encontrar un jugador que tenga un rendimiento como el que suele tener el gallito, es muy difícil. Rebe, bueno, pues todos pensamos que Paco es el que la puede pasar peor el siguiente semestre. Ojalá y no. Le mandamos saludos a Paco, pero... Gracias. 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 Gracias.